¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Hoy Alicante Actualidad lo vamos a dedicar a un tema monográfico. Vamos a hacer una entrevista con el presidente de Asaja, Eladio Niorte, para hablar sobre la situación, ¿cómo está? Dos meses y pico después de la dana, de ese fenómeno meteorológico tan virulento que dejó anegados los campos de la Vega Baja en la provincia de Alicante. Eladio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, aquello arrasó prácticamente con todo. Ya estuvimos por allí echando un vistazo a los campos y se fue por delante prácticamente todo. De todos es conocido que este temporal de agua y barro y todo lo que ha venido con estas riadas en la Vega Baja ha sido un drama generalizado. Han habido muchos afectados. Otras veces, en algunas cosas, hay catástrofes que afectan a unos más, a otros menos, pero esta ha sido una riada que ha afectado a toda la Vega Baja en general, no solamente a los agricultores. Sí, a todos los sectores. Hemos visto porque ya hemos hecho también programas especiales sobre esa dana en la Vega Baja y estamos viendo cómo bajaba el agua por Orihuela y estuvimos en empresas, en polígonos industriales y demás. Hoy nos queremos centrar principalmente en la agricultura, en los campos, en lo que toda esa agua que estamos viendo en las imágenes también arrasó en los campos de la Vega Baja. ¿Qué cultivos cogió? Bueno, los cultivos desaparecieron todos en general, menos los cítricos porque se han perdido algunas. Pero lo que es cultivos de hortalizas, donde el agua inundó no ha quedado nada, quiere decir que ha desaparecido. Se están ahora ya laborando las tierras para que empiece la gente a plantar nuevos cultivos. Quiere decir que se está empezando ya a plantar nuevos cultivos. Por ejemplo, se están plantando cereales, se están plantando algunos brócolis, se está plantando alguna hortícola de invierno, pero restablecer el orden en la Vega Baja va a costar muchísimo porque es una cosa lenta. El daño ha sido muy fuerte, ha sido generalizado y entonces no es fácil restablecer las tuberías de riego, las islas, restablecer los caminos, hay que restablecer las acequias, que hay arrancadas muchos metros de acequias, hay que restablecerlo todo y eso no se puede. Pero a los dos meses, poco más o menos, que va a ser dos meses pronto, pues no hemos recibido todavía nada más que esas fotos que hemos recibido de las administraciones viniendo con helicópteros a ver todo ese drama, pero ahora parece que se ha enfriado ya eso. La gente no tiene sensibilidad, la gente política ve las cosas, sí, dice que uy, qué lástima, pero no hace luego lo que promete tampoco, porque prometieron ayudas directas, pero estas son las fechas que no hemos recibido todavía ninguna ayuda directa, ni tampoco hemos recibido cómo van a ayudarnos. Los decretos que han salido son unos decretos que condenan al 93% de los agricultores que no tengan seguro, que son el 93%, solo el 7% en hortaliza ha visto sus cultivos asegurados, y ese 93% ya dice el decreto que no tiene ayudas de ningún tipo. Por lo tanto, no hemos recibido todavía señales de ayudas, ni tampoco de esas que hemos pedido, que sean excepción de IBI, excepción de que paguen la seguridad social, autónomos que lo han perdido todo, de que no cobres los IBI de las casas que se han arruinado, en fin, hemos pedido muchas medidas que son ayudas directas a los agricultores, pero que en estos momentos hay, por ejemplo, es una reunión que tuvimos con el presidente Puig y ofreció ayudar directamente pronto, pero no hemos visto esas ayudas todavía. Quizá la urgencia de ese real decreto ley, queremos pensar eso, la urgencia, aunque no se ha reaccionado desde entonces, dejó fuera, como decías, y los medios de comunicación así lo estamos haciendo saber, al 93% de los agricultores que no tenían suscrito un seguro directo con sus cosechas o tenían otras cosas paralelas. Vamos a empezar a escuchar algunas reacciones. Hace unas semanas tuvisteis una reunión con el presidente de la Diputación de Alicante, al que le hicisteis saber, le pusisteis en conocimiento sobre esa preocupación de los agricultores por el real decreto. Escuchamos a Carlos Mazón. Hemos detectado, y así tanto el presidente como el secretario, tanto Eladio como Ramón, en nombre de todos los representantes de esta organización de Asaja, algunos puntos no cubiertos por el real decreto. Hay una cantidad de colectivos sin seguro, sobre todo en el campo de las hortalizas, en menor medida también en el de los cítricos, que no están cubiertos por estas ayudas y que es urgente su atención. Estamos a tiempo de que se reaccione y estamos a tiempo de esa labor de reivindicación que desde las administraciones de la Comunidad Valenciana, Diputación, Generalitat Valenciana, tenemos que poner encima de la mesa. No se está cubriendo y el Real Decreto de Ley no cubre todos los aspectos que en este momento tienen que cubrir. Y, por tanto, es el momento en el que, estando a tiempo de poder abordarlo, lo tengamos que hacer entre todos. Yo estoy dispuesto a ser uno más, en nombre de la Diputación Provincial de Alicante, que junto con la Generalitat Valenciana, y lanzo ya el mensaje de unión, no el mensaje de confrontación en absoluto. Ya conocéis nuestra manera de proceder antes, durante y después de la Dana. Y antes, durante y después del desbordamiento del río Segura, que ha sido el segundo factor que, en especial en la Vega Baja, ha convertido en dramático lo que han sido ya unas lluvias extraordinariamente perversas. Por tanto, estamos en un momento en el que se puede reaccionar, pero estamos en un momento en el que hay que reaccionar. Tenemos que completar esas ayudas. Insisto, fundamental y la prioridad ahora mismo es todas aquellas plantaciones y todas aquellas representaciones agrícolas que hay en estos momentos, que no tienen seguro, insisto, sobre todo en el campo de las hortalizas. Es una materia que hay que cubrir urgentemente. No vaya a ser que cuando se desarrolle la orden ministerial no se haya cambiado el Real Decreto de Ley. Y aquí hay mucha gente que se va a quedar una temporada entera, 18 meses entera, sin poder ver atendido todos los desperfectos, pero además sin la capacidad de poder reorientarlos y poder actualizarlos y poderlos volver a poner en el punto en el que nunca debieron dejar de estar. Y han pasado ya unas cuantas semanas y no se ha cambiado el Real Decreto de Ley todavía, ¿no? El gobierno, las elecciones por en medio, un poco todas estas cosas. Las palabras de Carlos Mazón, pues, en aquellos momentos fueron, la verdad, de consuelo para mucha gente, pero no sé si es que la burocracia, porque una cosa es que los políticos tengan voluntad y otra cosa es cómo se varal el dinero. Y cuando llega a la fórmula de darlo, pues, entonces, están los funcionarios que entonces dicen, no, así no se puede dar, así tampoco, hay que hacerlo de Estado. Y para hacer el proceso ese de cómo se tiene que dar, a lo mejor pasan tres o cuatro meses o cinco, porque no es una cosa de que llegas y firmas aquí que se haga. Luego viene la burocracia de la administración de funcionarios que le ponen pegas a todo, hombre, o le ponen los puntos que tienen que ponerle. De todas las administraciones, ¿no? Porque decíamos, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y Gobierno, que al final es el que tiene que desarrollar ese Real Decreto Ley que, en principio, como hemos anunciado antes, deja fuera el 93% de los agricultores. Bueno, yo tengo fórmulas que son las de un empresario normal y que nosotros, cuando tenemos que hacer frente a una cosa, a un imprevisto, pues se saca el dinerico de donde se puede, claro. Nos pasa igual, en pequeña medida, igual que... A una familia en una casa, que hace también el mismo. Exacto. Pero esto de esta catástrofe dice que siempre hay cosas excepcionales. Esto es una excepcionalidad. Los políticos tienen que entender que después de ir a ver todo lo que han visto no se pueden quedar insensibles. Y ahora se han quedado insensibles. Ha pasado, han estado en las elecciones, en cómo me coloco yo, en cómo me coloco a los míos. Y los de la dana han pasado ya a segundo, tercero, cuarto... Y esperan que con unos meses se olvide. ¿Cómo se puede ayudar a esos agricultores que no tenían seguro? Hacía referencia ahí, nos explicaba también Carlos Mazón. Yo lo digo porque nosotros sabemos bien de lo que estamos hablando, pero la gente que nos esté viendo, para que se ponga en situación, el 93% de los agricultores de la Vega Baja, de los pequeños agricultores que tienen pequeñas explotaciones, no tenían asegura de esa cosecha y les cogió de imprevisto esto. Y ahí es donde estamos reclamando ayudas, principalmente. Nosotros, desde Azaja, pensamos y creemos que los agricultores que han tenido la desgracia de no tener seguro y de perderlo todo, pues yo creo que un país democrático, un país que se jasta de traer inmigrantes aquí y mandar un barco a recoger a unos cuantos a un sitio y todo eso, y eso lo hacen en el acto, esto también lo podían hacer en el acto. Ya hace dos meses está bien que ya hubieran sacado alguna línea, algún decreto que diga cómo a estas personas le van a ayudar y en qué cantidad y según los casos que presenten. Según si es por rotura de casas, si es por rotura de parcelas, porque hay varias cosas que a lo mejor el agricultor puede hacerle frente, como es labrar las tierras y volverlas a plantar. Porque hay familias que lo han perdido todo. Hay familias que lo han perdido todo. Que se dedican a la agricultura. Lo han perdido todo. Yo siempre pongo la pedanía de Molix, un sitio donde el agua ha alcanzado hasta tres metros de altura en algunos sitios. De ver una familia llorando en la puerta de la casa, el marido y la mujer, un tractorico que tenía el marido para trabajar a jornal, pillado bajo el agua, un coche sico que tenían para llevar el chiquito a la escuela y para ese servicio, perdido bajo del sótano. Y 20 taullas de calabazas puestas para vender con un valor de 18 o 20 mil euros. Resulta que todas podridas. Y este hombre llorando con su mujer allí decía, si nosotros nos dedicamos nada más que a esto, no tenemos otro oficio. Somos agricultores. Trabajando nuestras tierrecicas y ganando algún jornal para mantener esto. Y lo hemos perdido todo. ¿De qué vamos a comer mañana? ¿Y de cómo voy a llevar a mi chiquito al colegio? La situación urgente es para todos, incluso para los que tenían suscrito un seguro, para ese consorcio del seguro, hay que acelerar a todo el mundo. Pero estamos poniendo el acento en estas familias, que por cualquier motivo, por el motivo que sea, no tenían las seguras esas cosechas. Preguntábamos también en esa reunión a Ramón Espinosa sobre cuáles tendrían que ser las medidas. Ahí estabais abordando en esa reunión, junto con el presidente de la Diputación, tres pilares fundamentales. Esto es lo que nos decía Ramón. Los tres supuestos que nosotros estamos solicitando, que se incorpore en el Real Decreto, es aquellos agricultores que no tienen el seguro, no tienen el seguro ni en el 2018 ni en el 2019, pero asuman un compromiso de hacerlo en las tres próximas campañas. El problema del seguro es que todo lo que es asegurable no es indemnizable. Sin embargo, en otros temporales, en otros años anteriores, sí que ha habido excepciones a este tipo de situación. Y nosotros contemplamos esas tres situaciones. Que se comprometan los que no tienen seguro a hacerlo en las tres próximas campañas. Los que tienen seguro, se les establezca una ayuda para bonificar la franquicia, que no les indemnizan. De esta manera, los que tienen el seguro salen beneficiados. Y luego también hay un tercer supuesto, que es para los apicultores, que les obligan a tener un seguro de responsabilidad civil que no establece agroseguro. Y, en consecuencia, se han buscado una compañía privada y que ese seguro de esa compañía privada lo contemplen como válido. En definitiva, es buscar un poco esa doble vía de estar incorporados al sistema con el compromiso de hacer la póliza en los tres años siguientes y establecer una discriminación positiva a favor del que ya tiene seguro. De esta manera, los que no tienen seguro los incorporamos al sistema y les damos una ayuda, que no es del 100% como los que tienen el seguro, pero sí que es una ayuda de un 40 o un 50% y compensamos un poco el extraordinario daño que han tenido. Se trata de no soltarlos de la mano, al final, de no dejarlos. No, de no dejarlos, pero es que a la fecha que estamos no han hecho nada de lo que le pedimos, nada. Es que no tenemos respuesta para esa gente que lo ha perdido todo, porque el presidente Puig nos dijo en una reunión, ahí, a los tres días, aún con todo el barro allí que estuvimos reunidos con todos los empresarios, nos dijo, voy a habilitar una ayuda directa de 3 millones, voy a dar la orden ahora, para esas familias que lo han perdido todo, para ayudarles, para que los ayuntamientos le ayuden a través de... ellos presentan los daños y se les da una ayuda, una ayuda a fondo perdido, pero es que eso no ha llegado tampoco. Estamos en un estado social y democrático de derecho, nos llenamos la boca siempre de decir esto, en un estado donde prima la convivencia y la solidaridad entre las personas, los territorios, en fin, que para eso hemos construido este estado social. Bueno, la verdad es que se han volcado las fuerzas armadas, se han volcado... Los voluntarios. Los voluntarios, se ha volcado todo el mundo en ayudar, pero esa ayuda que se agradece muchísimo cuando tú estás allí y tienes tres personas que te ayudan a sacar los trastos... Y a sacar barro... Que se agradece mucho, pero eso es unos días, pero eso se va y tú te has quedado sin nada y necesitas la respuesta de las administraciones para que te digan, mira, por estar todo perdido te vamos a dar X, yo no digo lo que tienen que dar, una ayuda, mil euros, tres mil euros, según la cuantía de las pérdidas, porque eso se sabe. Para eso están los seguros, para eso está el consorcio y para eso está un perito que sabe lo que vale el sacar el agua y el eso de un... Entonces, se podía hacer, pero a la fecha que estamos, vuelvo a insistir. Y para eso está la tutela, un estado social que lo que hace, bueno, pues muchas veces vemos cómo se ayuda a familias, a personas que necesitan un empujón. Yo no quiero entrar mucho, porque me dicen que soy muy agresivo algunas veces, pero yo lo que tengo que decir es que la dejadez de la administración que tenemos y los intereses que defienden algunos políticos no son los intereses del pueblo, porque ahora se ha demostrado que han estado más en colocar a su gente en las elecciones a ver dónde pongo a este y dónde pongo a aquel, más que en ese drama, que eso sí es un drama, no tener que comer mañana. Y si ellos son capaces de tener por ahí, por el mar, barcos buscando gente para socorrerlos, que no lo veo mal, ¿por qué no se socorre a los que tenemos aquí, al lado de la casa, que son nuestros compatriotas? Estamos escuchando en campaña electoral y también ahora con los primeros pasos de ese acuerdo del abrazo que están haciendo, están suscribiendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de que van a aumentar el gasto social en políticas sociales, esto es una política social también. Bueno, pero ellos no conciben que eso es una política social. Yo ya conozco, como tengo muchos años y he trabajado mucho en esto, conozco, la política social de estos señores es de arreglarse ellos y cuando ellos estén arreglados veremos a ver si se acuerdan de los demás. Estos van de camino al sistema venezolano, que es lo que a ellos les va bien, porque ellos tienen todo lo que quieren y no les hace nadie en la contra. Y en lo de la memoria histórica y todo eso, que son muy bonitos, pero la memoria histórica no la dicen la verdad, la verdad la sé yo. Ahora no voy a poner a decirla. Lo primero que hicimos fue hacer una evaluación de los daños, ver, intentar buscar soluciones, pero también a todo esto hemos estado pendientes de por qué han pasado estas cosas o cómo se han agravado estas cosas. Y hemos puesto el foco en los medios de comunicación también, a través de algunos comentarios de expertos, en la Confederación Hidrográfica. Esta riada tiene culpables. Los conocemos con nombres y apellidos. La Confederación del Segura no ha hecho limpieza del río en cuatro años mínimo. No se ha arrimado por el río y menos por el río de la Vega Baja. El río Segura tiene unas avenidas de agua naturales que vienen por el río, de arriba, otras que vienen por los meranchos, que son las montañas también de Murcia, todo eso de ahí, de Santa Cruz, Beniaján, todo eso que todo eso tiene vertientes y vienen todas por los meranchos al río y lo atacan ahí en frente de la campaneta. Y lo que hay que hacer es dragar el río, como se dragaban toda la vida, 20 kilómetros de lo que es el final del río, que es desde Guardamar hasta Orihuela. Y hacer unas motas por los ríos, que eso está en todos los ríos que yo conozco, yo he corrido muchos sitios, están unas motas donde hay por cada mota una carretera de servicio. Esa carretera lo que hace es que asienta los protectores para que el agua no reviente, porque el agua se ha ido porque no salía por la cola y ha reventado, porque la cola tiene un cauce que es mucho más pequeño que este estudio de alto y tiene que tener como mínimo 4 o 5 metros más hacia abajo y con los 4 o 5 metros más hacia abajo, los 4 o 5 metros que tiene de nivel y los 4 o 5 metros que hay que hacerle por arriba, con esa cantidad de cauce, el agua va despeñada hacia el mar. Pero no, no han hecho ninguna obra en todos estos cuatro años y el río, si viniera mañana otra lluvia, habría otra riada. Sobre esto, preguntamos al presidente Puig, en uno de esos actos públicos en el que nos lo encontramos, y también le dijimos, oiga, ¿van a pedirle responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Segur? Bueno, nosotros lo que anem es a intentar solucionar el que ha pasado, sabiendo lo que ha pasado, porque hay que averiguar lo que ha pasado, pero yo no quiero de eso hacer una batalla política, todo lo contrario, nosotros queremos trabajar juntos para buscar soluciones, y en ese momento cada institución es responsable del que es responsable, en este caso, ya que vore lo que ha fet la Confederación, lo que han fet los altres, y cada uno tiene que asumir la suya responsabilidad. El presidente ahí está totalmente equivocado. Lo primero, que para hablar de la Vega Baja debe de hablar en español, eso es lo primero. Le había hecho una pregunta a la periodista de apunt. Lo primero, o sea, como punto número uno, porque si no, no entendemos los de la huerta de la Vega Baja, no entendemos el valenciano ni nos hace puñetera falta. Quiere decir que respetamos que lo hablen, pero no que nos lo impongan. Después, él es compañero de partido, su partido es el que ha puesto el presidente de la Confederación, con unos sueldos mucho más que los ministros. Y no se puede ser presidente de la Confederación y no tener un teléfono para hablar con nadie de la Vega Baja, en los días de la Riala, con nadie. No ha habido, ahí dice el presidente, cada uno que asuma sus responsabilidades. Por el momento no ha habido ninguna, ¿no? Y quiero decir responsabilidades. Bueno, no, el presidente de la Confederación lo que dice es que él no tiene culpa que hayan llovido 500. Nadie ha asumido responsabilidades. 500 litros por una noche, yo digo. Eso es que no lo estamos culpando usted. Desde luego que no la tiene. No. Eso no. No, no, y no le hemos culpado de eso. Le hemos culpado de que él no ha hecho nada, porque los cauces naturales que tienen que llevar el agua de las riadas estén en condiciones de llevar el agua. Eso es responsabilidad suya, él no ha hecho nada. Y tú no puedes entrar al río Segura a coger una caña porque tienes un guardia que te mira y te multa. Si coges una caña del río, te multa. Eso es patrimonio del Estado hidrográfico. Y no puedes entrar al río a coger una caña. Y los ayuntamientos, de hecho, también se quejan mucho de eso, ¿no? De que no han podido quitar los cañizales que se... Porque solicitan a la confederación limpiar. Límpime usted esto. Y dicen, no, no, limpiarlo vosotros. Pero bueno, los ayuntamientos no son competencia directa. Tienen la competencia de sus ciudadanos de pedir que esté el cauce limpio. Y lo han hecho muchos alcaldes. Y además que algunos cuando se meten, precisamente, les llaman la atención por eso, ¿no? En Orihuelas, un año, se pusieron a quitar los lodos y vino la confederación y le pusieron 6 millones de multa. Que luego se los quitaron. Pero de momento le pusieron 6 millones. Eladio, pues queríamos hoy recuperar, para que no cayese en el olvido esta situación. Volver otra vez a hablar de la dana, cómo están los agricultores. Hemos comprobado que la situación está igual. No solamente los agricultores, sino también los empresarios y muchas familias que he perdido en todo en esa riada. Y hoy queríamos volverlo a recuperar. Para seguir hablando de esto, ahora que ya han pasado las elecciones, para volver a recordar a los políticos esta situación. No sé cómo ves. Yo lo que te puedo decir es que la Vega Baja es tan fuerte, es tan fuerte la agricultura. Tiene tanto poder la tierra nuestra y sus hombres que tardará a recuperarse el estado que tenía la Vega Baja. Tardará, no es fácil. Pero los hombres y mujeres de la Vega Baja, yo tengo la seguridad de que volverán a poner la Vega guapa. Pues nos quedamos con ese deseo y con esas palabras de aliento. Gracias, Eladio. Muchas gracias a vosotros. Estamos seguros que así es, porque la Vega Baja está llena de personas con ímpetu, con mucho esfuerzo. Han conseguido ese mérito que nadie les tiene que atribuir, porque ellos mismos lo consiguieron. El ser la huerta de Europa en el ámbito de la agricultura, pero también en el ámbito de la empresa, han conseguido grandísimos méritos. Así que desde aquí también les animamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana. Gracias. Gracias.